Desde el 23 de enero de la presente vigencia, nuestros estudiantes están en las aulas. Ahora, a mediados del mes de febrero, ¿qué podemos decirle? Estamos acompañando con todo el equipo de la Secretaría de Educación Municipal los procesos de rendición de cuentas que todos los rectores están realizando en cada una de las instituciones educativas. De igual manera, estamos adelantando el proceso de relaciones técnicas. ¿Qué significan estas relaciones técnicas? Es hacer la visita en la institución educativa junto con los coordinadores, el rector, hacer la verificación, cuántos estudiantes tenemos en aula, si nos hacen falta estudiantes, si nos hacen falta docentes, cómo está realmente la cobertura, si al padre de familia que le dicen, vea papá, ya no tengo cupo, pero cuando vamos al aula resulta que sí hay, hay que garantizarle a este niño la posibilidad de que llegue a la institución que quiere llegar. Este trabajo termina el 28 de febrero, donde ya podemos tener como un consolidado real, cómo vamos con la matrícula, cuántos niños ya tenemos realmente matriculados. La proyección que tenemos para este 2023 son 31.800 estudiantes en las aulas del sector oficial, atendidos con los docentes nombrados por la Secretaría de Educación. A la par hay que revisar cómo está el reporte, porque en algunas ocasiones están los niños en el aula, pero no están en la plataforma CIMAD, donde ese sistema matrícula del nivel nacional. Entonces, hemos estado y venimos adelantando todo ese trabajo, donde de pronto, porque ha bajado la cobertura, hay menos estudiantes, hay algún docente que no tiene asignación académica, pero lo necesitamos en otra institución, le decimos docente, venga, lo estamos necesitando aquí o acá, y estamos haciendo toda esa organización de planta, que es tan importante para garantizarle a los estudiantes que sean atendidos de la mejor manera en nuestras instituciones.